Un saludo a todos, Nescas y Nescos, mi nombre es Óscar Puertas y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo sobre el vestuario la oral. Una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre al llegar el invierno son nuestros pies, nuestros delicados pies. Por un lado, la bajada de temperaturas, el cambio estacional, las lluvias, las humedades nos van a obligar a llevar un calzado bastante más hermético, más impermeable para soportar todo este tipo de inclemencias. Esto nos va a provocar olores y sudores al llevar un calzado menos transpirable. Y por otro lado, ese tipo de calzado más robusto, más rígido, con materiales mucho más duros, nos pueden provocar rozaduras, nos pueden provocar desgastes y nos pueden hacer heridas que nos pueden amargar el día, nos pueden amargar la semana o nos pueden amargar la vida. Por ello, preocuparse de calzar un calcetín de calidad es algo que debemos tener en cuenta si queremos minimizar todo este tipo de problemas y poder terminar el día obteniendo el mayor confort posible en nuestros pies. Y estas características las podemos obtener con los modelos bucle y caos de adversia. Dos excelentes calcetines de todo tiempo que pueden ser los mejores candidatos y los mejores aliados para nuestros pies cuando el tiempo se complica ahí fuera. Aparte de estar fabricados con la tecnología Softfire, de la que ya hemos hecho un vídeo explicando de qué se trata y cómo funciona, y que os invito a que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis visto, estos calcetines destacan además por su alta resistencia al desgaste y a su uso continuado. Una característica que nos ofrece una mayor protección a nuestros pies y que alarga la vida útil del calcetín considerablemente. Algo que tenemos que tener en cuenta si no queremos estar tirando calcetines nuevos simplemente porque se han roto a la primera de cambio. Y para demostrar la eficacia de estos calcetines vamos a ponerlos a prueba. Los vamos a tratar mal, les vamos a hacer un poquito de perrerillas. Ya sabéis que a mí me gusta ponerlo todo a prueba, me gusta saber si realmente lo que nos cuentan los fabricantes es cierto y si realmente está fundamentado y por eso vamos a ser malos con ellos. Vamos a verlo enseguida. Hemos venido al taller para, como os he dicho, poner a prueba la resistencia al desgaste que tienen los calcetines. Vamos a hacer la prueba primero con un calcetín barato, un calcetín de esos que son sencillos, que tienen un precio lógicamente económico, que soléis comprar normalmente en mercadillos y que pensáis que porque sean más gorditos o que parezcan un poquito más gustosos os están ofreciendo la resistencia o digamos la calidad que necesitáis para vuestro trabajo. Como esto lógicamente no es cierto, lo vamos a ver ahora. Para realizar esta prueba nos va a acompañar Felisa. ¿Y quién es Felisa? Pues Felisa es nuestra lijadora que se llama Felisa. Esta máquina nos va a desgastar el calcetín y así vamos a poder comprobar cuánto aguanta un calcetín sencillo como este comparado con los calcetines que nos presenta Adversi. Lo primero que vamos a hacer es protegernos, nos dedicamos al vestuario laboral. Es importantísimo protegerse, los ojos siempre, cualquier labor que hagáis tienen que estar protegidos. Pensad un poquito, son muy delicados y solo tenemos dos. Pues con ello empezamos. Bueno, podemos comprobar que no ha hecho falta mucha presión para ya ver cómo empieza a desgastarse. De hecho ya se ha abierto un agujero en el talón, en la zona que es donde más problemas podemos tener, donde más desgaste hay, en la zona del talón y en la zona de puntera, que son las dos partes donde más roce continuo está sufriendo el calcetín. Se despelleja con muchísima facilidad y esto nos indica que no es un calcetín que nos vaya a durar mucho tiempo. Esto es un calcetín barato, en ocho horas de trabajo diario, en dos o tres días, este calcetín ya no nos sirve para nada, ni nos protege, ni nos va a dar calor, ni nos va a dar nada. No os lo recomiendo bajo ningún concepto y está demostrado. Vamos a hacer ahora con el calcetín de Adversia, vamos a ver qué diferencia vamos a encontrar y le voy a dar con ganas, a ver qué sale. Montado el calcetín de Adversia, el modelo bucle con refuerzos en la puntera, con refuerzos en el talón y vamos a hacer la misma operación. Le vamos a dar con ganas, lo vamos a dar presión y a ver qué resultado nos da este calcetín. Bueno, 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 una barbaridad, no hay manera de hacerle un agujero. Primeras conclusiones es que el calcetín en las zonas de talón donde está reforzado con estas zonas grises y en la zona de puntera, muchísimo más resistente. De hecho, prácticamente le he levantado un poquito la pelusilla, pero no llego a hacerle agujero con la misma presión que le he dado al otro. Ya se le ve que aguanta muchísimo más. Sí que las zonas interiores pueden ser algo más sencillas porque no necesitan tanto refuerzo, pero las zonas donde más va a sufrir el pie, que es la parte de la puntera y la parte de talón, no tiene nada que ver con el otro. De hecho, todavía no le puedo hacer un agujero, quiere decir, no consigo hacer un agujero. Me voy a quedar aquí un ratito más a ver si consigo romperlo, pero me parece que me voy a poder tirar aquí toda la noche. 100% recomendables. Os recomiendo que compréis estos calcetines para vuestro trabajo si tenéis que darle caña, porque estos calcetines aguantan. En este canal recomendamos los productos de Adversia porque es un fabricante que nos ha demostrado que apuesta por la calidad en todos los productos que nos ofrece, garantizándonos un resultado óptimo y estudiado para cada tipo de uso. En el canal Vestuari vamos a seguir haciendo vídeos sobre vestuario laboral. Si queréis estar informados de cuándo subimos estos vídeos, solo tenéis que suscribiros y recibiréis puntual notificación cuando esto ocurra. Si queréis pedirnos que hablemos de algún tema en concreto que os preocupa o que queréis información, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de unos comentarios o a través de un correo electrónico y estaremos encantados de aclarar todas vuestras dudas. Un saludo a todos Nescas y Nescos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!